La pasé muy bien Yo también, me miraban raro, pero la pasé bien No te miraban raro Bueno, ya está bien, te miraban raro, pero yo no te miraba raro Yo no Y por eso la pasé tan bien Por vos, gracias a vos No, gracias a ti A vos A ti A ti ¿Vos a ti? ¿Sabés cómo? Ya ¿Por qué no te callas sin veras un gato? Yago Ah, hoy, eh, hoy en el trabajo Morena ¿Por qué? ¿Qué? Me decís que me calles para darte un beso No, no Si un beso me hablás de trabajo No, no, un segundo que esto no es fácil, ¿ok? Es importante ¿El beso también? Sí, no, yo sé que el beso también Debo, debo, sí, sí Por favor Sobrio ¿Estás andando? Es el incendio en la empresa de los Sireni ¿Hace mucho? Sí, hace unos años, sí Sí Guau Sí ¿Qué tienen que ver estas fotos conmigo? Me enteré que, que... Que Franco Sireni había muerto en ese incendio Tu papá ¿No sabías que tu papá se había muerto en el incendio? Guau, perdóname, perdóname No, 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 te juro que no sabía ¿Qué, qué, qué haces? No, 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 no ¿Quemado? Perdóname, te juro que no sabía No tenía ni idea, mira Es más, ni siquiera, ni siquiera sabía si decírtelo o no decírtelo No, 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 es que no es tu culpa No te eches la culpa, Morena Si vos por qué tenés que saber Que, que, la culpa es mía Que vengo a esta ciudad A enterarme de cosas de mi pasado Que nadie tiene por qué saber Y la única persona que me dice las cosas como realmente son Sobó Porque al final como quemado se me... ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Quieren hablar con Gardejo? ¿Quieren hablar con Gardejo? Escúchame, escúchame Escúchame, por favor Ya, ya Tranquilízate, sí Tranquilízate Tranquilízate Mírame Mírame Yo te voy a llevar, ¿qué? ¿Qué? Si tienes que tranquilizarte, mírame, por favor Tienes que tranquilizarte Si no te tranquilizas, no solamente le vas a hacer daño a la gente a tu alrededor ¡Qué maldito! Si no te vas a hacer daño, tú también ¡Por favor! Tiago Yo te llevo Tiago, no me quieres hacer daño a la gente a tu alrededor, ¿verdad? ¿Quieres eso? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí Yo estoy contigo, ¿ok? Yo estoy contigo Amor 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 Amor